Y comenzamos la lupa araucana informándoles que investigan a un soldado en Arauca que presuntamente había abusado sexualmente de una mujer en condición de discapacidad en Puerto Jordán, Arauquita. La comunidad realizó una marcha en contra de los hechos en esta zona del departamento de Arauca. En el ojo del huracán, un miembro de la Fuerza Pública, por presunto abuso sexual contra una mujer con condición de discapacidad, los hechos sucedieron en el centro poblado de Puerto Jordán del municipio de Arauquita. Según la versión entregada por los familiares, los hechos sucedieron en la vereda Planeta Rica, jurisdicción del municipio de Arauquita, cuando esta mujer regresaba a su vivienda luego de trabajar en una finca en esa zona del departamento. La mujer se quedó al ingreso del centro poblado de Puerto Jordán, donde existe un puesto de control del Ejército Nacional, a esperar a su esposo y su hijo que se devolvieron a buscar algún objeto que se le había quedado en la finca donde laboraban. Según la mujer sordomuda, en su declaración y que utilizaron intérprete, dice que el soldado la había llevado a una zona boscosa obligada y allí cometió el abuso sexual mientras que sus familiares regresaban. Después de varias horas, la mujer decide contarle a su esposo y de inmediato van hasta el batallón del ejército que se encuentra acantonado en Puerto Jordán y denuncian al soldado con su superior y es llevada al puesto de control para que identifique al militar que cometió el abuso. La personería del municipio de Tame, al conocer esta denuncia, de inmediato inspecciona el lugar y le hace acompañamiento a la mujer y a sus familiares ante los diferentes estrados judiciales que corresponda. Mientras tanto, la fuerza de tarea Quirón emitió un comunicado donde dice que el soldado implicado fue separado de las filas militar y trasladado a la Brigada 18 en Arauca con el fin que se inicien todas las investigaciones de rigor. Una queja que se reciben en horas de la tarde de ayer, inmediatamente se procede a identificar la persona con la cual se estaban quejando, es trasladada de manera inmediata a Arauca para iniciar la investigación respectiva. De igual manera, la señora, la denunciante, es trasladada al municipio de Tame, donde se le pide que entable la respectiva denuncia.